El expresidente de la Cámara de Diputados no fue la elección más idónea para perfilarse como la persona que encabezaría la boleta del partido morado, según el politólogo Faustino Collado. Abel es muy vulnerable. Abel tiene que explicar una fortuna de más de 1.500 millones que se le atribuye. Al comparecer esta mañana en el programa El Despertador del Grupo S.I.N., Collado consideró que Abel Martínez, como candidato oficial del PLD, representa una amenaza para el liderazgo de Danilo Medina. No hay dudas que el liderazgo de Danilo Medina ahora va a tomar un declín. En el largo plazo es un perdedor porque el liderazgo del PLD lo va a tomar su candidato presidencial. El politólogo Faustino Collado explicó las razones de la baja votación que recibió Margarita Cedeño en la consulta interna de la entidad política. Yo nunca le vi a Margarita Cedeño profundidad en la política. Gente con experiencia política dentro del PLD y posiblemente Danilo Medina se dieron cuenta de eso y apuntaron para otro lado. Sobre el proceso interno de este domingo, legisladores peledistas mostraron satisfacción por la forma en que se desarrolló el evento político para la elección del precandidato presidencial. Ayer el PLD vivió una experiencia única porque fue una consulta, ni siquiera fueron primaria, en la cual el pueblo tuvo la oportunidad de participar también y no se sintió absolutamente ninguna inconformidad. Hoy el panorama político en la República Dominicana se define y actualmente hoy el PLD después de este proceso exitoso, nada más y nada menos que se consolida como la segunda fuerza política del país. Mientras los oficialistas entienden que Abel Martínez no es el candidato para vencer al PRM en el 2024. Si hay alguien que tiene que estar preocupado es la fuerza del pueblo porque quiera o no, a ver, le retoma la confianza al PLD y lógicamente por lo menos va a frisar temporalmente un pichón que voló mucho para ser eso mismo pichón. Con el proceso de este domingo el Partido de la Liberación Dominicana se convierte en la primera organización política en medir la popularidad de los aspirantes a encabezar la boleta de este colectivo político con miras a las elecciones generales del 2024. Rodríguez Núñez, Noticias S&N.